Se confirma que Wendy de Red Velvet participará en el álbum debut en solitario de Jin de BTS titulado Happy. Los fanáticos están entusiasmados porque se confirmó que Wendy de Red Velvet participará en el próximo álbum debut en solitario de Jin. El medio de comunicación surcoreano Spot TV News informó el 16 de octubre que la colaboración entre los dos miembros más destacados del grupo K-pop, Jin y Wendy, está lista para suceder, lo que aumenta las expectativas de un posible gran éxito. El álbum en solitario de Jin Happy, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de noviembre, promete llevar a los oyentes a un viaje para descubrir la felicidad. Se dice que el álbum refleja los pensamientos sinceros de la artista sobre el concepto de felicidad y su deseo de compartir estas emociones con sus fans conocidos como ARMY. Los fanáticos esperan con ansias el álbum y ahora la colaboración, pues expresaron su entusiasmo en las redes sociales por esta unión monumental. ¿Puedes imaginar las poderosas voces que interpretarán? Jin y Wendy sonarán absolutamente celestiales juntos. Esta va a ser la mejor canción del mundo, será un éxito cuando salga. Mamá y papá de los vocalistas del K-pop, esto va a ser enorme. Wendy, conocida por su talento vocal y tono único, prestará su voz a este esperado proyecto, creando una sinergia especial con la famosa voz de Jin de BTS. La vocalista principal de su grupo con la voz plateada del K-pop, estoy muy emocionada. ¿BTS Velvet en 2024? ¿Quién lo hubiera pensado? Es importante mencionar que Dispatch confirmó esta participación de Wendy de Red Velvet en el próximo álbum en solitario de Jin. El 16 de octubre, B-Hit Music, el sello discográfico de BTS y SM Entertainment, la casa de Red Velvet, confirmaron a Dispatch que Wendy participará en una de las canciones del próximo álbum de Jin. Esta colaboración ha entusiasmado a todos. Happy marca el primer álbum en solitario de Jin desde su debut con el grupo, y la participación de Wendy agrega una capa adicional de anticipación. Jin, conocida por su voz suave y refrescante, creará lo que se espera que sea una combinación perfecta con Wendy, quien es reconocida como una de las mejores vocalistas de los grupos femeninos de K-pop de tercera generación. Para quienes no la conozcan, Wendy, cuyo verdadero nombre es Shonsen Wan, es una cantante surcoreana y miembro de Red Velvet. Hizo su debut en solitario con el EP Light Water en el 2021, y luego se unió al supergrupo Hot The Beat de SM Entertainment en el 2022. El esperado álbum de Jin de BTS contará con seis canciones con un sonido inspirado en la banda, lo que demuestra la versatilidad del artista como solista. Este lanzamiento marcará un momento importante para Jin, quien se convirtió en el primer miembro de BTS en completar su servicio militar a principios de este año. Happy se lanzará el 15 de noviembre de este 2024, además la canción de pre-lanzamiento saldrá este 25 de octubre. Esto es Amazing Full TV en su sección de noticias, cualquier información nueva te la estaremos dando a conocer. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.